¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre la gramática del lituano. Yo creo que ya tocaba hacerles un video, pues algo, no sé, como una clase que no será como una clase en sí, digamos así, porque no les voy a enseñar palabras ni nada, aunque ya toca y a ver cómo me organizo con los videos, no sé si el próximo puede que sea una clase de lituano, o sea, como de vocabulario, digamos así, vamos a ver. Pero esta vez, el día de hoy, quiero sí tocar un tema posgramatical, digamos así, para quienes de ustedes piensan aprender lituano en un futuro, ya lo están aprendiendo poco a poco, ya sea en sus países o tal vez lo empezaron, no sé, buscaron información en línea o algo así, o ya se inscribieron tal vez en algún curso, digamos así, para el próximo otoño, por así decirlo, en Lituania. Al menos antes, en mi universidad, si existía un curso de lituano para extranjeros, supongo que sigue existiendo la Universidad de Vilnius, por si les interesa. Y pues nada, como pueden ver del título del video, hoy vamos a hablar sobre un sonido, bueno, un sonido, una letra muda, digamos así, que existe en lituano, sí también existe, no solamente en español, que es la H en su casa. Así que si les gustaría conocer qué letra es y cómo, digamos que funciona un poquito en el idioma, obviamente, quédense a ver este video. Nada, ¿cómo es que nació la idea de este video? Simplemente, pues estaba pensando en temas de las que, de los que hablar, digamos así, en este video y en este canal, perdón, y dije, bueno, creo que puede ser un tema no solamente interesante, sino que pues importante y útil, ¿no? Digamos así, para quienes están empezando tal vez a aprender el lituano, ya pues ya lo llevan aprendiendo tal vez un rato, o piensan aprenderlo en un futuro porque les gusta, porque tal vez tienen raíces lituanas, porque piensan ir a Lituania a trabajar o estudiar, o tal vez, no sé, ahí, este, probar la suerte, digamos así. Entonces, obviamente, aprender el lituano es importante. Tienen ya muchos videos de lituano, tanto de las letras, o bueno, todo el abecedario, digamos así, con diferentes ejemplos, como los números y uno que otro videos de vocabulario, digamos así. El último fue ya hace como tres meses o así, por eso digo que ya toca uno de vocabulario, pero bueno. El día de hoy voy a hablar sobre una letra de la abecedario lituano que puede, no siempre, pero puede llegar a ser una letra muda, es decir, ser una letra sin sonido. Hay letras en diferentes idiomas que son mudas. Algunas letras o en algunos idiomas, digamos así, esas letras son mudas siempre, como la H, por ejemplo, en español, como se lo acabo de decir en la introducción, la H siempre se escribe, pero nunca se pronuncia, digo, siempre en las palabras que existen, ¿no? Higo, por ejemplo, hombre, etcétera, etcétera, hacha, no sé. Hay muchas palabras en español que tienen esa letra, pero la letra es muda, no tiene ningún sonido, lo que pues de repente a uno le complica la vida. Yo creo que también, no solamente a los extranjeros que estamos aprendiendo el idioma, porque yo pienso que sigo aprendiendo el idioma, sino que también para los nativohablantes, porque de repente cometemos errores justo por eso, porque se nos olvida que existe, ¿no? Entonces, en inglés hay un buen de letras que no se pronuncian. El inglés es, creo que, es un caso aparte, digamos así, porque tiene, o sea, su escritura no tiene nada que ver con la pronunciación. En el caso de lituano, realmente, normalmente, digamos que coincide, ¿no? Lo que escribes es lo que pronuncias, o sea, si escribes cinco letras, cinco vas a pronunciar. Si la palabra tiene ocho letras, vas a pronunciar ocho. Si tiene dos letras, dos letras, ¿no? Como en inglés, digamos así, o como en español, con la H, digamos así. Pero tenemos esa letra, esa vocal, en nuestro caso es una vocal que, pues, de repente en algunas palabras no se pronuncia. La regla, por así decir, en general, pero yo digo que a los extranjeros no les ayuda. Los lituanos lo aprendemos de manera natural, obviamente, esas palabras, aunque, bueno, puede que alguien cometa errores también, un lituano, digamos así, al escribir algunas, al menos, palabras, pero yo creo que muchas veces no sucede. Pero, bueno, la regla como tal sería es que la letra I, la muda, cuando es muda, porque no todo el tiempo es muda, se convierte en una letra muda o en un sonido que no tiene sonido, digamos así, es cuando en las palabras que antes, hace mucho tiempo, porque, pues, el idioma lituano, como cualquier idioma, ha estado evolucionando y cambiando, entonces, en palabras que antes tenían la letra J, que es como semiconsonante, digamos así, este, es como mitad vocal, mitad consonante en lituano, digamos así, entonces, las palabras que antes tenían la J, pues, ahora tienen esa letra I o la vocal I, o sea, la cambiaron, quitaron la J, pusieron la I, I, este, I, I, y simplemente está ahí como para marcar, algunas veces realmente hace un cambio bastante significativo, es decir, que cambia, o sea, se convierte en otra palabra, digamos así, en otros casos no necesariamente, simplemente se pronuncia de otra manera, es decir, esa letra o esa vocal muda la vocal I, y lo que hace es que las consonantes que van adelante, o sea, antes de la I, se pronuncia de una manera más suave, o sea, ya ahora en la gramática actual lituana, digamos así, pero bueno, este sería como una, o sea, cómo es que nació, digamos, cómo es que apareció la I muda en lituano, y, este, digo, en algunos casos, de repente, los lituanos sí cometen errores, porque, pues, sí, o sea, es como con la H puede pasar, pero hay palabras en las que, pues, no cometemos errores, porque si no ponemos esa letra I muda, pues, es un, o sea, puede que no exista la palabra, digamos así, o sea, otra palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo pronunciar esa I? Por ejemplo, la palabra lutas, lutas, se escribe con la I muda, es la L, la I, y la U larga, como lo llamamos en lituano, la I es la I muda, en lituano no decimos que es una I muda, sino que es como signo de suavidad, porque eso es lo que justo hace la I en este caso. Lutas, lutas significa león en lituano, entonces, hace o, pues, nos dice, digamos así, nos indica que la L tiene que ser suave y la I no se pronuncia. Si se pronunciara, diríamos liutas, liutas, ¿no? Y, pues, los extranjeros que están aprendiendo el lituano, si no se saben esa regla, si no se la explicaron, digamos así, van a pronunciar liutas, pero realmente es lutas, porque si quitamos la letra I, sería lutas, no existe la palabra lutas en este caso, digamos así, pero sí, o sea, sería como más dura la L, digamos así, y diríamos lutas, lutas, en este caso no, la I no se pronuncia, la L se hace más suave, lutas, lutas, y, este, supongo que en esta palabra también, como en muchas otras, antes, en el lugar de la I estaba la J. Le voy a dar un ejemplo como de cuando la I muda, hace la diferencia entre dos palabras, es decir, este, si la quitamos, no como en la palabra lutas, o sea, vamos a tener otra palabra. Por ejemplo, la palabra shua, shua, la she es suavecita, porque después de la she va a la letra I muda, decimos shua, shua sería como con este, no sé, shua textu noru pasakite, por ejemplo, ¿no? Con este texto quiero decir, no sé, alguna cosa, ¿no? Shua, con este, o shua shaukshturi kevalgi tisruba, shua shaukshturi kevalgi tisruba, por ejemplo, la sopa hay que comerla con esta cuchara, con esta cuchara, sería esta para ustedes en femenino, pero bueno, shua sería en masculino en lituano. Si quitamos la I muda, la tenemos que escribir, pero si la quitáramos, si no la dijéramos, o no la escribiéramos, digamos, en el texto, sería palabra shua, y es otra palabra completamente diferente, nada que ver con la anterior, shua, shua, no sé si escuchan que la she allá se pronuncia, o sea, diferente, es como más dura, digamos así, y significa perro, shua, shua. En español también ustedes tienen palabras que de repente le pones o le quitas alguna letra y es otra palabra, pues el lituano también pasa, en este caso, con la I muda, con la vocal muda, si se me ocurre alguna otra palabra, pues igual y se la ponga en la pantalla. Otra cosa que no sé qué tanto les ayuda a los extranjeros para, o sea, en el proceso del aprendizaje, digamos así, pero en lituano tenemos diptongos, diptongos, o sea, existen en otros idiomas también, en español también, como au, por ejemplo, ua, pero el diptongo iu, io, por ejemplo, no existe, o sea, un diptongo que empiece con la I, en palabras lituanas no existe, eso sería como un indicador que, ah, ok, si esta I va con la o, o con la u, por ejemplo, en la palabra, quiere decir que es una I muda, porque no existe, al menos, que sean palabras extranjeras y aún así, al menos en algunas palabras extranjeras, aún así no pronunciamos la letra, por ejemplo, Marie Curie, ¿no?, que es una científica polaca que, bueno, tiene apellido francés porque se casó con un francés, un científico francés, entonces, aún así, diríamos Curie, y es iu, digamos así, en ese caso, no diríamos Kiuri, ¿no?, no es una palabra lituana, pero bueno, de lo más seguro es que podemos encontrar palabras extranjeras con ese, con esa combinación de vocales, iu, o, io, ia, tal vez, donde sí pronunciaríamos la I, pero, o sea, digo, de lo más seguro es que no serían palabras lituanas, serían palabras extranjeras, porque en lituano no existe esta combinación, o al menos que sean como partes de la misma palabra juntas, porque en lituano, pues, las palabras se pueden dividir en partes, por así decirlo, entonces, en ese caso podría ser, puede haber palabras, tal vez, donde la I junto a la A, este, podría pronunciarse, tal vez, digamos así, pero no se me ocurre, la verdad es que ninguna, este, normalmente, si viene la, primero la letra I, la vocal I, después otra vocal, simplemente significa que la I no se pronuncia, y que la, este, la consonante que va delante de la I, va a ser más suave, si no viene la I, la consonante es más dura, digamos así, ¿no? Por ejemplo, no sé, últimos ejemplos, digamos así, para el video, la palabra shendian, shendian es una palabra donde los lituanos muchas veces cometen errores, que, o sea, por esas combinaciones, de repente, si se ocurre, o sea, si ocurren errores, shendian significa hoy, y muchos lituanos, en lugar de escribir I, A, shendian, escriben la E, porque eso es como, o sea, la I muda, hace que la A suene como E, para ustedes E, para nosotros E, la vocal se llama A, es como más abierta, digamos así, entonces, muchos cometen error en esa palabra, es como, bueno, no 100%, pero mucha gente, digamos así, comete errores, entonces, shendian hoy significa, la she es suave, la I no se pronuncia, y se pronuncia la A como si fuera E, o A para nosotros, digamos así, si no escribiermos la I, sería shendian, shendian, no, no existe esta palabra en este caso, y este, y hay un buen, realmente un buen de palabras, que este, tienen esas combinaciones, y la verdad es que yo espero que, pues, haber explicado, haberme podido explicar, para que ustedes entiendan, a como, o cuando pronunciar la I. Y pues nada, hasta aquí este video, un poquito como gramatical, no un poquito, bastante, yo diría que gramatical, no tiene nada que ver con el vocabulario, digamos así, hoy no les traigo ningún vocabulario, del idioma lituano, pero quise traerles este video, porque considero que es importante, obviamente muchas cosas se, se aprenden en un idioma, digamos que en el proceso, no, digamos así, no necesariamente con libros, o con memorizar reglas, digamos así, aunque yo soy mucho de reglas, a mí me encanta memorizar, digamos que las reglas, porque es como yo aprendo, pero todos somos diferentes, digamos así, hay gente, mucha gente que aprende simplemente palabras, y ya luego va haciendo sus frases, digamos así, van acomodando palabras en frases, y yo soy de aprender reglas, y luego estarlas aplicando, entonces por eso quise traerles este video, y pues espero que obviamente les sirva, ya sea ahora o en un futuro, cuando empiecen a aprender el lituano, o tal vez a practicarlo, si es que ya lo hablan un poquito, y nada, si este video les pareció interesante, útil, por favor denle me gusta, compártanlo con las personas, que estén buscando información, sobre mi país natal lituania, o sobre el idioma lituano, sobre cositas del idioma lituano, de la gramática del lituano, si se quedaron con alguna duda, o pregunta en cuanto al tema, por favor, a todo me lo pueden dejar en los comentarios, y obviamente trataré de contestarles esos comentarios, y sacarles de sus dudas, digamos así, y nada, suscríbanse a su canal, si todavía no lo hayan hecho, denle me gusta, y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuida muchísimo, y nos vemos en un próximo video, bye bye.